La presencia y la actividad humana en los espacios naturales ayuda a mantener y mejorar el estado ecológico de los hábitats de la Red Natura 2000. Sabemos que la ganadería extensiva crea paisajes naturales que mantienen ecosistemas de enorme valor ecológico. El pastoreo ayuda a la supervivencia de importantes especies animales y vegetales y reduce el riesgo de incendios. En algunos sitios, como aquí en Valderejo, el turismo de naturaleza y cultural complementa la actividad ganadera. Es evidente el atractivo de este paisaje natural y cultural para los visitantes. Pues bien, estas actividades que generan economía y posibilitan que la población no se vaya son perfectamente compatibles con el mantenimiento de la diversidad de ecosistemas y especies de la Red Natura 2000.